Bien, buenos días. Vamos a dar inicio al acto de sustentación de la tesis del grado de doctor en Historia del Arte a cargo del Magister Jorge Luis Villacorta Santamato. Dispone de 30 minutos para hacer una exposición del trabajo e incluir las conclusiones de su investigación. Pueden empezar. Muchas gracias. Los miembros del jurado vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para mostrar una presentación. Muy bien. Hay que considerar que los lagomitrajes existen al menos dos veces. Una vez en su materialidad como objeto y una segunda como representación en la mente de las personas que se relacionan con ella. Esta representación es una representación que está dependiendo de la posición social en lucha con otras representaciones. Digamos que en el campo del arte, las reglas de funcionamiento de la apreciación de las obras, en este caso cinematográficas, es distinta que en el campo de los estudios de comunicación. Estas concepciones en lucha sobre las películas están definidas, como yo indiqué, por las posiciones de los individuos en el campo. Vemos que hay productores en la imagen, productores, distribuidores, promotores, o difusores, y también difusores, espectadores, críticos y académicos. Cada uno de ellos en el campo produce, tiene un capital, un cierto tipo de capital. Hay cuatro tipos de capital básico, económico, cultural, social y simbólico. Desde estas posiciones, es que cada uno plantea su visión tratando de volver a legítimo. Desde el punto de vista de los individuos que tienen, acá en la imagen hemos puesto los individuos productores que tienen más capital económico. Ciertamente, el producto cinematográfico, como producto industrial y estandarizado de algunos países, tiene alto capital económico. Pero, desde el punto de vista de su capital cultural, no es necesariamente tan elevado. Dado que los largometrajes como entretenimiento recurren a la estética popular. La estética popular percibe la obra como una extensión de la vida cotidiana, se interesa por el tema, y evita la experimentación formal. A diferencia de la consideración del largometraje como arte, el largometraje como arte exige el distanciamiento estético. Esto, el distanciamiento estético, es una práctica que se basa en el estilo como concepto relacional entre obras. A diferencia de la estética popular, se interesa por la experimentación formal. Hay que tener en cuenta que, en términos generales, ciertas clases sociales, como la burguesía, niegan la función social de las actividades sociales. Y, en este caso, al propiciar la experimentación formal, lo que le interesa es alejarse de estas formas estandarizadas. No es necesario tener un gran capital económico para realizar largometrajes como arte. Poniendo dos ejes, uno de capital económico horizontal y uno de capital cultural vertical, comparamos cómo son los largometrajes como entretenimiento y como arte. Desde el punto de vista del eje del capital económico, la producción industrial, la industria llamada industrial entretenimiento, tiene un gran capital económico. Por eso, está a la derecha, hacia abajo. Pero el capital cultural, que lo tiene, no necesariamente es tan elevado como el del campo del arte. De allí que los comentaristas interesados en el tema, es decir, desde el punto de vista del estético popular como extensión de la vida cotidiana, están, los he colocado en el esquema por debajo del eje. Y quienes se van alejando del tema, bueno, quienes están interesados en la forma y el tema, algo más elevados, y finalmente los críticos interesados en la forma, principalmente del campo del arte, están en la parte superior del eje del capital cultural. Hay que considerar que el efecto artístico se percibe con todo el cuerpo. Eso significa que uno es condicionado a recibir el efecto. Hay que tener en cuenta que el efecto, en el caso de esta diapositiva que estoy indicando, es parte del hábitus, es también consecuencia del campo. El campo artístico condiciona al individuo carnajón de un cierto modo. Para eso está la formación artística, la herencia del capital cultural familiar. Y este efecto se percibe primero físicamente, con todo el cuerpo, y luego intelectualmente. Nuestra función en el campo académico es la descripción de este efecto, la descripción de cómo se logra este efecto, pero el efecto mismo no es de ninguna manera exclusivamente intelectual. Es consecuencia de un hábitus. Un hábitus es una subjetividad socializada. Vamos a hacer el siguiente diapositiva. El campo académico también es un campo de producción normado, formalizado, en el cual hay que seguir ciertas reglas en la creación de las representaciones. Esta tesis también es un documento formalizado, en el cual se exige la producción previa de hipótesis y luego contrastarlas mediante métodos verificantes. El tema de estudio es un problema que es tanto teórico como práctico. En la casilla de la izquierda observamos texto escrito, guión construido como secuencia de escenas. Efectivamente, el señor Segarra trabaja con un guión. Nosotros estamos suponiendo que hay un proceso del paso del guión a la casilla de la derecha, es decir, a las tomas que componen la escena en el largometraje. Y asumimos que este paso está regulado por un conjunto de normas, que llamamos cánones, a través de las cuales se selecciona la imagen para crear las escenas consecutivas. Esos cánones son parte de las hipótesis planteadas en la tesis. La tesis plantea siete hipótesis. Para esta exposición, para fines de poder explicarlo en el tiempo requerido, vamos a concentrarnos para iniciar en la hipótesis siete. Los instrumentos que se han utilizado para estudiar la película y contrastar las hipótesis son copias de la película en formato DVD, computadora con programa de reproducción de video, el guión de la película, y tablas de observación y protocolos a seguir. Los instrumentos, la hipótesis siete, son los que se ven allí, y voy a leer la hipótesis siete. Los cánones o patrones que dividen las escenas en tomas por la manera como se relacionan entre ellos y por la forma como se relacionan a las escenas en toda la película permiten vincular teóricamente María y los niños pobres a la narración paramétrica. ¿Qué es la narración paramétrica? Voy a leer esta parte solamente por su importancia. María y los niños pobres resulta impredecible en su flujo de técnicas sílmicas, dado que las combinaciones de cánones a pesar del texto de la toma no siguen una lógica aparente al visualizarse, aunque existan patrones reconocibles luego del análisis. Esta negación de lógica que se ha convencionalizado es la lógica subyacente a privilegiar la búsqueda de la originalidad formal, repetible, improbable, única, como las recursos de técnicas fílmicas que están en el largometraje, es vinculable a la narración paramétrica formal, aunque exija reflexión y análisis para su reconocimiento. Lo que significa eso que he acabado de explicar en otros términos es que el paso de la escena escrita a la escena demanda este procedimiento. En la mayor parte de las películas estandarizadas, lo que David Borwell llama el lenguaje clásico cinematográfico, estos procedimientos están estandarizados. Es decir, tenemos una idea bastante clara de cómo se va a realizar esto. En el caso de la película que nos interesa, este paso también sigue reglas, pero no están condicionadas ni estandarizadas, de modo que el estudio de ellas nos permite ver cómo funcionan. Y como sí existen, es decir, como existen estas recurrencias en el uso de las técnicas fílmicas, ello lo vincula a la narración paramétrica. Algunos exponentes de la narración paramétrica son Noel Burch, que en su libro Practices del Cine utiliza el término. Esto es tomado por David Borwell para desarrollar su teoría y se apoya también en Ernst Gombrich para sustentar su punto de vista sobre la existencia de ritmos que son reconocibles, pero que no necesariamente son verbalizables o que no están relacionados con el tema y que se sustentan sobre el uso de las técnicas fílmicas. La tabla 3.13 nos muestra cómo funciona el flujo de las técnicas fílmicas en esta película. Si se lee de derecha y derecha vamos a ver qué hay. En la primera fila 10 escenas. En la última fila, la fila 9, hay 8 escenas. Acá lo que se ve es que cada escena tiene una duración temporal y una cantidad de tomas. Esto implica que cada una de esas escenas ha sido dividida en tomas según algún procedimiento y es en ese ocurrir que se va expresando el lenguaje de la obra. Normalmente en las películas industriales estandarizadas la forma como ese flujo procede es estandarizado y reconocible. En este caso hay un conjunto de características propias que se salta en ello que generan otro tipo de recurrencia. Vamos a ver por ejemplo en la columna número 5. Se ve en la columna 5 que hay 78 tomas. Es decir, la escena 5 el número de tomas de la escena 5 más de la escena 15 25, 35, 45, 65 75 de 85 da un total de 88 tomas. Y si vemos la siguiente columna la columna 6 ocurre que el número de tomas de todas esas escenas es exactamente el mismo que el de la columna 5. Y si comparamos las demás columnas vamos a ver que en la columna 9 ocurre el mismo fenómeno. Es decir, hay unos principios que hacen que determinadas tomas en la película no, determinadas escenas en la película tengan igual cantidad de tomas. Esto no se percibe normalmente dado a nuestro condicionamiento en el consumo de películas estándares directamente. Esto solamente se puede percibir luego del análisis de este tipo de características del uso de técnicas fílmicas. Hay que pensar que estas técnicas básicas pueden llevar a una formalización para expresar todo un conjunto de características que pueden llevar a obras sonóminas reconocibles. Fíjense por ejemplo este es un ejemplo claro. En la escena 1 imaginemos bueno, ahí está indicado hay una toma en la escena 2 dos tomas y así sucesivamente hasta la escena 3 donde hay 10 tomas. Luego se va aumentando una toma por escena. Esto significa que hay un uso del lenguaje es decir si un director de cine decide que en su primera escena va a ser una toma en la segunda 2 en la tercera 3 en la cuarta 4 está creando un conjunto de patrones que el espectador puede ir reconociendo y puede aventurarse a predecir que la película fluida de determinado modo. Naturalmente mirar la película de esta manera es un uso bastante sofisticado que no está al alcance de los espectadores promedios dado que ellos no se intervienzan tanto por la forma y por el uso de las técnicas fílmicas sino por el tema. Pero se ve que fijarse en esto permite ya también teorizar sobre posibles formas artísticas si es que a algún creador se le interesa pasar al campo. Luego la tabla 327 nos explica el cánodo utilizado. Lo que propone esta tesis es que Leonidas Segarra utiliza tres cánones. Vamos a ver imágenes de ellas y vamos a percibirlo con toda claridad. Entonces él utiliza tres cánones básicos y en combinación se producen subcánones o un canon cuarto que es la combinación de esos tres anteriores y están señalados acá con números romanos. Entonces en la escena 1 hay el canon 1 en la escena 2 el canon 1 y un poquito el canon 3 y así sucesivamente cuando uno analiza cuando uno observa toda la tabla ve que este flujo no es predecible al menos yo no he podido predecirlo no significa que no venga otro investigador y nos muestre cómo se produce pero hay conclusiones sobre este flujo impredecible que es la búsqueda de la originalidad en el uso de estas técnicas aplicadas a las escenas que es lo que hace que se define esta obra como particular como original un ejemplo idealizado de este uso de técnicas es que por ejemplo en una película de 20 escenas se utilicen solamente dos cánones y la escena 1 utiliza el canon A la escena 2 el canon B la escena 3 el canon A y luego sigue el ritmo A A B B A A B B B A A A B B B B entonces si un espectador está atento eso es lo que sucede en cualquier película estandarizada el espectador sabe probablemente que va a pasar y se anticipa al efecto y se predispone en este caso como las normas como las reglas de utilización son distintas el efecto es diferente y claro para las personas que no les interesa esta experimentación formal les parece extraño pero en este caso ya se ve este tipo de uso de técnicas fílmicas y de aplicación de cánones a la edición de la escena escrita en tomas puede producir obras muy particulares y reconocibles entonces ya es un aporte a la producción también de obras vamos a pasar a la hipótesis 7 que es esta de los cánones se comprueba estos son las hipótesis para estos instrumentos para la hipótesis 3 pero vamos a ver las imágenes y con ello va a quedar claramente explicado el concepto se supone que al menos el 40% de las escenas de los niños están divididas en torno según tres cánones ya muy bien vamos a pasar estos son parte de los instrumentos lo que se ha hecho es se ha observado toda la película se ha reconocido las escenas más típicas en las cuales se utilizan estos cánones que nos parecen oscuros a través de toda la película uno solamente los reconoce al final de la película entonces al final de la película y luego del análisis porque se demanda el análisis para poder reconocer esto por ejemplo este es el canon 1 como pueden ver las tomas tienden a ser frontales estas si son tomas individuales privilegia la cabeza individual principalmente el rostro y utiliza primeros planos y hay pocas o ninguna toma de conjunto bueno acá hay algunas tomas de conjunto pero este principio de frontalidad es importante esta escena es la escena número 38 ahí está indicada vamos a pasar esta también utiliza frontalidad son 4 tomas para toda la escena está indicado el tiempo de la escena su duración el número de tomas que tiene y lo que aparece en cada toma naturalmente este es un segmento fluido que es cortado bien otro segmento se ve la niña el secuestrador secuestrador 2 secuestrador 3 así es como se ha construido la escena con este tipo de frontalidad un ejemplo más esta reunión de los secuestradores de la película de los personajes perfil del niño imagen frontal de los 3 secuestradores luego cabeza de jefe cabeza de el secuestrador 1 secuestra jefe secuestrador 1 secuestrador 2 jefe este es un modo de dividir la escena en todos otro modo es el canon 2 se utiliza ángulos múltiples en algunos casos se podría decir plano contra plano pero el plano contra plano normalmente utiliza solo la nuca de un personaje y el rostro del otro entonces por ejemplo en esta escena que tiene 6 tomas vemos en la toma 2 que está la nuca de uno de los personajes pero en el otro lado aparecen las las dos niñas al frente lo usual sería una luego en la toma 1 reconocemos que aparecen las dos nucas y al medio el maestro José en la tercera toma es un perfil entonces acá lo que se está usando es no solamente plano contra plano sino todo un conjunto de puntos de vista se ve con más claridad en la siguiente esta escena tiene en total se indica en la imagen 11 tomas acá no está completa esta es la mitad y acá están las 5 tomas siguientes pero se ve que hay diferentes puntos de vista diferentes ángulos para dividir la escena en tomas la niña que la primera toma la niña que corre segunda la madre que se acerca tercera rostro de la madre cuarto punto de vista de casi debajo hacia arriba de la madre y la niña quinto un acercamiento en la que se abrazan sexto rostro de la madre con parte de la nuca de la niña séptimo desde el punto de vista opuesto octavo la cámara vuelve a bajar para poder tomar la nuca de la niña y el rostro de la madre vuelve a elevarse en la toma 9 para ver nuca de la niña y el rostro de la madre y el rostro de la niña luego vuelve a bajar de posición y finalmente la cámara desde un punto de vista de contrapicado muestra a los personajes entonces aquí lo que interesa en este tipo de canon es la el uso de ángulos múltiples para mirar la escena hay una un tercer canon bueno nos aproximamos al tiempo así que vamos a acelerar un poquito nos acercamos al último canon este último canon es una sola toma continua que utiliza el zoom reverso o sea el lente del objetivo en retroceso se ve que el auto se acerca llega en la toma 3 ya junto al sacerdote que se encuentra allí y bajan los policías la cámara realiza un ligero paneo esto es totalmente diferente al canon 1 y al canon 2 porque es una sola toma es continua toda la escena se resuelve así y hay un ligero paneo en la siguiente esta escena es similar la niña se acerca hay un ligero paneo hacia la izquierda la cámara se va retrocediendo el teleobjetivo y finalmente la niña sale de cuadro pero es también una sola escena esto es totalmente distinto de lo otro de los otros dos métodos y aparece de modo puro relativamente pocas veces en la película el modo mixto es este que vemos acá vemos que hay seis tomas y de esas seis tomas las tres primeras las tres primeras tomas es la descripción de las características de la película las tres primeras tomas tienen están hechas con la técnica del canon 3 porque esto que claro acá aparece como tres imágenes separadas en realidad es una sola toma ahí se indica toma uno se inicia con el rostro del sacerdote retrocede la cámara y entra en cuadro la hermana Clarisa esto es una sola toma como en el canon 3 la siguiente es un uso frontal cuando habla la hermana Clarisa en frente al sacerdote pero esta toma frontal corresponde al canon 2 no al canon 1 y la siguiente corresponde al canon 2 sí efectivamente al canon 1 la toma frontal es al canon 1 y las subseguientes las dos tomas de en que se ve la nuca de la señorita y el rostro del sacerdote son las que corresponden al canon 2 entonces ahí se ve que en esta escena están combinados los tres cánones por eso las muestro como ejemplo de canon 4 una vez esto este análisis se realiza para todas las escenas de la película esta es la tabla 3.6 se ve a la derecha abajo que además de terminar su posición en la película su tiempo el número de tomas está el tipo de canon utilizado la tabla se extiende y se observa y luego se coloca en la tabla 3.7 que ya hemos visto anteriormente cómo funciona este flujo este flujo poco predecible son 88 escenas acá están resaltadas en negrita el canon 1 en todas las escenas son 14 escenas que utilizan el canon 1 de forma pura luego 18 escenas usan el canon 2 de forma pura 3 escenas solamente 3 escenas utilizan el canon 3 de forma pura aquí está la escena 53 la escena 68 y la escena 79 esto y luego el canon 4 en 6 escenas esto nos lleva a indicar que sí que ciertamente esta hipótesis se cumple en el cual 40% de las escenas de María y los niños pobres están divididas en tomas según 3 cánones o patrón de todas las hipótesis solamente no se cumplen dos en razón se cumple y hay que ya eso es esto ya nos permite explicar la forma de la película y cómo se utiliza las demás hipótesis están vinculadas a ellas pero no son tan importantes porque esto sí nos muestra que existe una narración paramétrica en la cual la búsqueda de la originalidad nos lleva a descubrir recurrencias que no son observables inmediatamente pero que están presentes en la película vamos como dato adicional hay que tener en cuenta que un director como el Lúñez Agarra es ciertamente popular en algunas páginas de internet existe el internet movie database la base de datos sobre cine de internet y esta tiene un índice de popularidad que cada semana entrega un nuevo resultado en la semana del lunes 14 al domingo 20 de diciembre los dragón trajes de la unidad se agarra ocuparon cinco de las primeras seis posiciones entre cuando hay 22 títulos peruanos del género criminal María y las niñas pobres que tienen secuestradores traficantes de drogas y órganos policías detenidas criminales está ubicada en la quinta posición por delante dos títulos de otro director peruano vamos a ver esta es la imagen de esa fecha de posición uno una chica buena de la mala vida dirigida por la unidad se agarra ver el sal desnudo de la unidad se agarra luego el criminal desnudo punto cuatro y cinco María y los niños pobres y luego sexto de nuevo a la vida que es la primera obra oficial de la unidad se agarra con esto quedan las conclusiones y tal vez tienen alguna pregunta antes de la lectura de las conclusiones termine por favor de leer las conclusiones y luego pasamos a las intervenciones de la asesora por favor perfectamente conclusiones son nueve conclusiones la primera es que en la obra María y los niños pobres de la unidad se agarra el canon es la forma como el director divide su escena escrita en tomas audiovisuales de closet por lo que se verifica la hipótesis uno que propone que una regla de estilo regula este paso existen cuatro formas básicas que identificamos como canon uno canon dos canon tres y canon cuatro siendo el canon cuatro una combinación de los tres anteriores los cánones presentan características específicas que determinan su originalidad el canon uno de simplificación máxima es fácilmente reconocible por declaración del director puede significar la intención de una expresividad específica para hacer garrocer el uso de primeros planos está ligado a la emotividad y en su concepción del lenguaje cinematográfico una sucesión de tales planos otorga gran emoción a una película por tanto el canon uno corresponde a una decisión inconsciente dos el canon tres tiende a dar forma visual a la escena en una sola toma y aplica un movimiento reverso del teleobjetivo más un paneo es identificable inmediatamente y corresponde a una concepción que se agarroceda tiene del uso de los recursos visuales del cine para lograr efectos específicos en este caso de velar progresivamente el contenido visual de la escena tres se comprueba que 66 escenas de la película tienen 10 tomas o menos el 75% de todas las escenas la hipótesis cuatro se cumple estas 66 escenas poseen menos tomas que las 22 escenas que tienen 11 o más tomas cuatro la tabla 3.19 muestra que las 7 escenas que tienen una toma duran 5 7 16 23 25 26 y 42 segundos la tabla 3.16 muestra que las 14 escenas que tienen 6 tomas cada una tienen en varios casos duraciones menores a la escena de una toma de mayor duración las duraciones de las escenas de 6 tomas son 19 20 26 29 33 12 escenas 34 35 12 escenas 39 40 41 54 y 67 segundos la hipótesis 5 propone que las escenas que duran más segundos tienen más tomas que las escenas que duran menos segundos de acuerdo a nuestro análisis esta hipótesis no se cumple 5 la tabla 3.13 muestra que en el conjunto de las tomas existen al menos dos patronas dos patronas reconcibles el primer patrón consiste en que la sumatoria de las tomas de las escenas 5 15 25 35 45 65 75 y 85 arroja un resultado de 78 tomas este es el mismo resultado que se obtiene al sumar el número de tomas de las escenas 6 16 26 36 46 56 66 76 y 86 y se obtiene el mismo resultado al sumar el número de tomas de las escenas 9 19 29 39 49 59 69 79 79 no hay escena 89 al sumar el número de tomas de las escenas 4 14 74 34 44 54 64 74 y 84 se obtiene 76 un número cercano pero no igual y la suma del número de tomas de las escenas 8 18 28 38 48 58 78 78 88 se obtiene 74 la coincidencia de tres conjuntos de escenas de modo transversal a la sucesión de tomas en la película muestra un método de creación de unidad en el diseño de las divisiones de las escenas en tomas que se escapa a la percepción ordinaria y que solamente emerge con el análisis no hay ninguna necesidad evidente de que esto sea así al existir un patrón reconocible la hipótesis 6 que propone que en el conjunto de escenas su división en tomas presente algún patrón reconocible se confirma el segundo patrón está vinculado al número total de escenas de la película en la que se personifica a la Virgen María en este contexto el número 33 cobra importancia por estar vinculado Jesús hijo de María 33 es la edad en la cual el salvador fue crucificado al tener 88 tomas la realización de la película hace que la escena que se encuentra en la posición entre 33 del esquema sea la que divide al total de escenas en divina proporción 88 entre 55 es 1.6 y 55 entre 33 es igual es igual a posición 33 y es la escena número 27 guión trata de un niño que pregunta a una mujer adulta si quiere ser su novia un indicador que sugiere que la escena 33 cobra importancia particular es la escena que ocupa la casilla 32 pues tiene 34 tomas y dura 156 segundos la escena 32 divide el total de escenas de la película en las siguientes fracciones 88 entre 56 da 1.57 56 entre 32 es 1.75 si se multiplica 1.57 por 10 al cuadrado y se le resta 1 es decir 1.57 por 10 por 10 menos 1 se obtiene el número de segundos de la escena 156 y si se multiplica 1.75 por 10 1.75 por 2 por 10 menos 1 se obtiene el número de tomas de la escena 34 las semejanzas en los dígitos y las fórmulas es intrigante y altamente significativo en apariencia nada obliga a que la escena 32 tenga 34 tomas y dure 156 segundos sin embargo su presencia sugiere un significado mayor en el esquema de la emisión de escenas en tomas 6 el cineasta Leonidas Agarra Uceda respeta su guión al darle forma audiovisual pues las escenas de guión están en el filme 7 Leonidas Agarra Uceda sigue trabajando sobre el guión entre la fase de prueba de los actores y la filmación misma esto se comprueba por cuanto en la película existen 17 escenas adicionales no presentes en el guión utilizadas en esta investigación el cual fue obtenido durante la fase de prueba de los actores además como los actores adaptan mínimamente el texto a su propia capacidad de enunciación los parlamentos sufren variaciones muy pequeñas dentro del sentido general de la escena y no aparecen siempre en la película tal cual está escrito la hipótesis 2 propone que todas las escenas de la película María y los niños pobres son las mismas del guión sin escenas agregadas ni alteraciones sobre los parlamentos escritos como resultado del análisis practicado en este estudio se pudo comprobar esta hipótesis no se cumple debido al manente carácter creativo que imprime el realizador y por la interacción dinámica que propicia entre los diversos condicionantes tríneos 8 ciertas escenas de la película muestran similitudes entre sí en cuanto a que la forma en que han sido desglosadas en tomas es semejante esto verifica que la unidad se agarra o seda trabaja con cánones los cuales se aplica sistemáticamente el capítulo 3 muestra que 14 escenas utilizan el canon 1 de modo exclusivo 18 escenas utilizan únicamente el canon 2 y 3 escenas utilizan solamente el canon 3 estas 35 escenas constituyen el 39.77% del total de tomas adicionalmente existen 6 escenas que aplican el canon 4 combinaciones de los cánones 1, 2 y 3 la hipótesis 3 que plantea que al menos el 40% de las escenas de María y los niños pobres están divididas en tomas según 3 cánones se cumple dados y 4 escenas corresponden a los cánones 1 y 3 se observa que estas 56 escenas equivalen al 63.63% o 633 63 63.63% de escenas de la película y así se verifica la hipótesis de que se supera el 40% de escenas que están divididas según 3 cánones o patrones 9 se comprueba la hipótesis 7 porque los cánones o patrones que dividen la escena en tomas por la forma como se relacionan entre ellos y por la manera como se aplican a las escenas en toda la película permiten vincular teóricamente María y los niños pobres de venida cegar o seda a la narración paramétrica según Borwell en la que se organizan las técnicas filmicas en recurrencias que permiten crear un interés continuo del espectador independientemente de la acción narrativa las relaciones que establecen los cánones entre sí y en la sucesión de escenas posibilita resaltar el estilo sobre el argumento y observar el filme como un flujo de técnicas filmicas así la propuesta de Cegarra identifica su película como una obra de arte cinematográfico original y pionera en estructura técnica contenido y estilo ok muchas gracias ok pasamos ahora a la intervención de la asesora la doctora Marta Barriga me escuchan ¿verdad? ¿me escuchan? sí un poquito más fuerte un poquito más fuerte un poco más fuerte a ver ahora sí en primer lugar yo quería resaltar trabajo mejor que me acuerda con respecto a esta obra de un cineasta tan controversial como de la amiga Cegarra lamentablemente fallecido el primer de diciembre último ¿hay algún problema con esto? por favor al señor Jorge Villacorta y a José Lining por favor se pueden apagar el micrófono porque se está filtrando el sonido por favor este análisis que se ha hecho de la obra de Leonida Cegarra que mencionaba recientemente fallecido y además un cineasta muy controversial ha sido una experiencia particularmente importante con respecto a lo que es el análisis de las obras de arte cinematográfica en el estudio que se ha hecho de la película un estudio pornografizado un estudio de alguna manera prolijo y difícil la narración paramétrica de Borgo y supone la hipótesis de que Cegarra sigue este principio para organizar su película en función de la narración que propone dirigida a la emotividad y toma de conciencia del espectador respecto a las tomas y el tiempo porque es importante cómo se va organizando y cómo se va ofreciendo el discurso esta relación entre el ritmo secuencial y la organización del discurso para la transmisión efectiva del mensaje que propone un específico guión y ese aspecto es importantísimo en la concepción de la obra de arte misma o sea cómo ofrecemos un discurso artístico cómo hacemos que el receptor lo perciba como lo estamos proponiendo y fundamentalmente cómo aludimos a su condición emotiva para generar una respuesta las obras de Segarra están efectivamente orientadas a eso a crear conciencia a tomar en claridad la realidad que tenemos que enfrentar con respecto a distintos problemas lo ha hecho siempre además en sus películas no siempre entendía porque para hacer lo que él hace y dirigirse al público que se indice requiere un tipo de discurso organizado de manera diferente y para esto efectivamente Borwell da una herramienta perfecta ahora en ese contexto yo quería preguntarle a Jorge algo que además me interesa particularmente Segarra ha mantenido un discurso ha mantenido un estilo durante toda su trayectoria hemos visto lo que hemos leído la tesis lo que ha significado la crítica en oposición a la formulación práctica que tenía Segarra sin embargo él mantuvo durante toda su vida cinematográfica una misma forma para expresarse yo quisiera preguntarle a Jorge efectivamente esta manera de expresión de Jorge Segarra porque la idea de Segarra es una obra de arte en el sentido que él lo manifiesta de qué manera se expresa el artista a través de este lenguaje hacia un receptor es posible eso era mi pregunta en este caso tienes que encender el micrófono perfecto muy amable gracias si todo gusto está definido por una posición social es una subjetividad socializada Leonidas Segarra desde la posición social plantea un discurso reconocible por la forma que tiene ciertas propuestas esta importancia de la forma es en gran medida lo que le es negado desde otras posiciones sociales porque representa precisamente esta posición que ocupa él este gusto que tiene él y eso es el significado de su obra él ha arriesgado personalmente mucho para poder hacerlo y el que pudiese superar la crítica a lo largo del tiempo lo coloca en el modelo en el arquetipo del cineasta que se ajusta del artista que se ajusta a su propio criterio creativo a lo largo del tiempo es decir es un artista un creador que no ha traicionado sus principios desde comienzo a fin desde la posición que él ha ocupado y según su gusto y criterio ha desarrollado todo su obra es representativa de ese gusto y criterio ok muy bien pasamos entonces a la al informe del doctor Octavio Santacruz jurado informante sí creo ya está el ya estaba viendo el micrófono primero se escucha verdad bien en mi en mi informe como como primer como primer elemento este importante y validatorio yo encuentro que el autor nos presenta un primer acierto al elegir el cine como un tema para este trabajo eso es lo que he puesto en el informe a partir de que la cinematografía es una expresión representativa del arte con más de un siglo de existencia y sin embargo pese a ser un objeto válido de estudio no cuenta con trabajos de investigación a nivel de nivel referidos al cine universal y menos al cine nacional estoy destacando solamente los puntos más importantes para no leer todo el informe que es un poco extenso de pronto menciono también que al enfocarse sobre la obra fílmica sobre una de las obras fílmicas del cineasta peruano Leonidas de Garra Uceda que es el largometraje María y los niños pobres con motivos de investigación para elaborar su propuesta este me parece ya un segundo acierto ya que existe una correspondencia entre la obra elegida y la metodología empleada y viceversa eso lo considero realmente un aporte y una fortaleza y si tenemos en cuenta que tanto el señor Segarra como sus anteriores producciones fílmicas han sido motivos de fuertes controversias este acerca acerca del de la manera de trabajar el cine tanto para los conocedores del cine en nuestro país no se nos hace comprensible pues que esta ocasión es muy apropiada para tratar en específico no qué procedimiento de análisis se está utilizando y que privilegie su aproximación al relato también para demostrar la validez que puede tener y presentar a todos los espectadores el nivel la calidad y un punto de vista que habla de los aportes del señor Segarra ¿no? ahora este con el valor agregado ¿no? de que el trabajo de Segarra por lo que producirse en el Perú se trabaja con un presupuesto en relación diferente al estándar económico internacional o sea que hay aportes desde varios aspectos ¿no? ahora en cuanto al trabajo en sí en cuanto al análisis formal es importante que el tesis ha utilizado para la comparación entre el guión de la película y la película terminada un instrumento ¿no? una tabla que considera los datos de inicio y término del segmento y los usos del tiempo estos modelos los denomina cánones y es un instrumento pues que ha desarrollado con mucha precisión lo cual significa un trabajo acucioso y que ha conducido pues al a los resultados tan específicos que nos ha mostrado en cuanto al aporte en cuanto al aporte de de este trabajo el 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 nos presenta como un aporte significativo su personal manera de análisis su sistematización la cual inclusive según nos dice la la ha demostrado trabajando desde desde dentro o sea conoce la la obra desde su momento de de procesamiento y deslinda algunos algunas posibles dudas porque aquellos gestos de cigarra que pudieran ser calificados como de improvisación el texista lo reivindica y sistematiza aquella manera de trabajar de cigarra que al parecer finalmente basado en una esquematización fundamental pero a la hora de producir la obra de arte eso se hace ya de una manera mucho más dinámica entonces como que no quedan huellas pero leyendo entre líneas el texista ha logrado sistematizar y mediante una serie de tablas no ha podido clarificar el proceso de Leonidas Segarra en última instancia pues saludamos que este trabajo se haya se haya brindado como una atención al arte cinematográfico ya que nuestra especialidad no cuenta con amplios antecedentes o trabajos previos eso en grandes rasgos es lo que destaco en mi informe que obviamente es positivo y eso en cuanto al informe ¿Tiene alguna pregunta para el si tengo una pregunta que no estoy muy seguro si es de repente una pregunta ociosa o resultado de una mala lectura pero me parece no haber encontrado en el texto algo por eso la pregunto partiendo justamente de que en nuestra especialidad en nuestra profesión no hay suficientes trabajos no hay antecedentes no hay trabajos previos lo cual el propio tesista el mismo tesista afirma en la página 17 cuando dice que en el Perú el área académica de la historia del arte carece de análisis sistemático de las obras pertenecientes al arte sintomatográfico pues no se han planteado metodologías ni se han aplicado los recursos conceptuales que trabajosamente han sido generados a lo largo del tiempo para comprender el fenómeno del arte bueno para mí entonces entendiendo que su trabajo en esa tesis ha significado toda una sistematización la creación de una herramienta específica para ello y considerando que en el caso de esta tesis esa herramienta el trabajo de los cánones es una fortaleza mi pregunta sería considera usted que el método que ha aplicado el método que ha empleado es posible de aplicar a otras películas a cualquier otra película a todas porque creo que dentro de nuestra profesión de nuestro trabajo de nuestra carrera una tesis de cine ha sido esperada durante años y una primera tesis que aparezca así pues sería interesante que sea vista por los posibles tesistas como ejemplar y modélica entonces mi pregunta es considero usted que el método que ha empleado es aplicable a otras películas o sea que le van a poder aplicar otros tesistas muchísimas gracias doctor efectivamente el método está explicado con toda claridad no es un misterio es una sistematización de información previa existente siempre y cuando será aplicable en la medida en que por ejemplo se pueda contar con el guión original de la película esa es una particularidad de esta tesis he contado con el guión de la película o un guión de la película he contado con gracias al avance de la tecnología ahora es posible ver la película detenidamente detenerla a diferentes momentos tenía una copia del cine en formato DVD y lo demás es trabajo académico de campo entonces en principio es perfectamente aplicable para otras películas si es que se tienen los dos elementos de los cuales se partió que es el guión de la película propio de la película en DVD y la tecnología para poder ver la película y analizarla poco a poco lo que sucede es que este trabajo de gabinete no es realizado por los críticos en general los tesisistas si pueden revisarlo sin ningún inconveniente está claramente bien pasamos entonces si no hay alguna otra observación del profesor Octavio me parece que no no sé su observación pero me parece que la respuesta ha sido más bien el aspecto operativo técnico y usted está preguntando el aspecto formal estético histórico crítico pero bueno ha sido responder si decía perfecto se refiere al aspecto estético por supuesto las películas no son no son algo muerto no son algo estandarizado naturalmente la producción industrial recurre a técnicas y a un detalle que no al cual no accedemos pero que debe existir en las empresas productoras industriales ese es todo este esquema dado que ellas producen industrialmente sus películas con una forma existente ellos tienen estos esquemas y ellos tienen en su propuesta estética esto ya sistematizado nuevos cineastas porque al fin y al cabo se agarra es representante de una forma de un sistema de un modo de producción cinematográfico artesanal en el Perú el cual está ampliamente extendido también se da en Bolivia y tiene sus particularidades el detalle está en que como hay una división del campo académico digamos estandarizado para los estudios de comunicación y cine como arte para la especialidad de arte existen todas estas películas que tienen rasgos estéticos similares o propuestas similares dada la forma o la posición social de la cual son planteadas sí o sea sí es perfectamente aplicable para poder reconocer eso es más en algún caso la crítica ha dicho más de una vez esta parte es una película de la media se va por algunas producciones específicas lo que ya implica que reconocen que hay ciertas cualidades particulares en las películas sí es posible explicar el método para reconocer eso pero cada película será un caso particular si es que al final no pertenecen a un segmento que tiene valores similares o sea sí es posible muchas gracias muy bien pasamos entonces a la intervención al informe del jurado Fernando Villegas Torres al doctor Fernando Villegas bueno muchas gracias por bueno invitarme a participar como miembro del jurado bueno yo no quisiera ahondar más en el informe y más que nada vincular más a las preguntas que me han sugerido la tesis ¿no cierto? y en torno a eso un poco sigo la pregunta de Octavio ¿no? bueno tengo dos preguntas en realidad se trata de una tesis que está vinculando al cine con la historia del arte ¿no cierto? y por tanto es pionera eso es importante y eso es un referente como lo ha mencionado también Octavio de qué modelos a seguir para seguir ahondando entre la metodología de la historia del arte y el trabajo que se ha realizado en esta tesis se ha mencionado ¿no cierto? en la disertación la vinculación con los cánones ¿no cierto? se ha vinculado también el tema de tomas frontales ángulos múltiples cánones que se ven en retroceso y un modelo mixto ¿no cierto? entonces y luego se han mencionado algunas hipótesis que no se han podido cumplir entonces lo que a mí me interesaría ver ¿no cierto? es si digamos si estamos relacionándolo con la historia del arte la historia del arte además del aspecto formal ¿no cierto? también tiene el aspecto temático ¿no cierto? que son digamos ciertos elementos que en principio han sido descartados ¿no cierto? en el trabajo entonces la pregunta sería ¿es posible también relacionar lo temático con los aspectos de canon y de estilo dentro del trabajo de ¿sería posible o no? o sea porque a mí me llega me plantea esa duda ¿no cierto? porque por lo general cuando uno trabaja historia del arte pues analiza el objeto ¿no cierto? y lo analiza desde todas sus partes desde su materialidad y creo que la tesis en ese sentido cumple muy bien porque se trata de decodificar a partir de una cantidad de secuencias de establecer un canon ¿no cierto? pero la pregunta es si además de ese elemento digamos también se puede abordar la temática ¿no cierto? que en realidad es simplemente una duda y lo otro que me gustaría también pensar es el tema de el artista Fernando Gutiérrez Huanchaco ¿no cierto? que es mencionado ¿qué qué qué puntos encuentro ¿no cierto? lo mencionas en la tesis pero me gustaría que lo amplíes ¿no cierto? en tu presentación básicamente esas dos serían mis preguntas y te felicito por el trabajo porque siempre es bueno hacer cosas nuevas en estos temas muchas gracias doctor su primera pregunta está relacionada con abordar la temática es verdad que la temática es parte de los largometrajes en general lo que ocurre es que en esta propuesta se ha privilegiado el estudio del estilo es decir el estudio de la manera de resolver determinados problemas articulares de la creación de la obra que no están necesariamente vinculados con la temática porque uno puede sobreponer sobre estos modelos cualquier tema es decir si yo elijo un determinado método de formalización de la película puedo introducir el tema posteriormente para que se adapte a este modelo de formalización y sea reconocido como tal la idea del estudio de la temática si es posible ¿no? naturalmente desde otra perspectiva que no sea exclusivamente la caracterización de la obra por su manera de resolver estos estas necesidades de formalización de generar una forma pero no significa que no no se pueda realizar estudios sobre las películas a partir de la de la temática eso también es posible pero hay que tener en cuenta que en el arte el estilo y la idea de la de la idea de el distanciamiento estético es parte de la propuesta particular de este estudio eso por un lado la segunda pregunta está relacionada con la aparición de Huanchaco recientemente se publicó un libro sobre 21 años de videoborda en el Perú de Jorge Villacorta Chávez Max Juan Carlos Mariategui y otro autor y en él se menciona que la obra de la Mía Segarra ha influido la obra audiovisual de Fernando Gutiérrez Fernando Gutiérrez entró en contacto con la obra del señor Segarra una tarde en la cual estaba con unos amigos en el centro de Lima y entró a mirar la película en una sala de funciones continuadas en esta sala la película ya había comenzado notó que la película era una chica buena de la mala vida notó que el personaje de Susy Díaz era ya en un momento Susan en otro momento Susana en otro momento Susy y él no estaba seguro de cuándo comenzaba la película y cuándo terminaba y todo esto le pareció tan original que superaba la teoría o los ejemplos que le daban la universidad en la cual estaba estudiando en todo momento y de allí quedó prendado de este método de trabajo en el cual se rompía la forma de exhibición convencional y comenzó a seguir la obra de Leonidas Segarra es a partir de ello que él empieza también a utilizar algunos elementos dentro de su obra que le parecen reconocer en la forma de producción de Leonidas Segarra Fernando Gutiérrez trabaja con la idea del doble que en este caso por ejemplo en el de la película una chica de la buena una chica buena de la mala vida está relacionada con el hecho de que el mismo personaje es llamado de tres maneras hay puntos de encuentro y Fernando Gutiérrez realizó un homenaje al señor Segarra en el centro cultural en Caracel Lazo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2010 en el cual también para el cual evento para el cual realizó una estatua de tamaño natural y hay todo un conjunto de actividades que ha desarrollado posteriormente incluyendo el proyecto de la Casa Museo del Señor Segarra en estas actividades participó Mariana Liquitaya actriz estelar boliviana como la describió o como la describió el señor Segarra y no puede negarse que parte de los montajes performances que ha realizado Fernando Gutiérrez en la última década han estado vinculados de una manera más o menos cercana con la obra del señor Segarra él ha recibido esa influencia quiere preservarla y le tiene un extraordinario respeto a la obra del señor Segarra bueno no sé si por ahí va la inquietud con respecto de la relación entre ambos gracias bueno gracias por tu respuesta no sé si habría alguna otra observación Fernando es conforme no es conforme ok muy bien pasamos entonces a la intervención del doctor José Lining miembro del jurado tiene que encender el micrófono por favor sí en primer lugar para agradecer la invitación porque ha sido todo un desafío yo que he hecho mi tesis sobre arte mochica y tener que revisar sobre el arte del siglo 20 y 21 entonces he tenido que esto un poco querer actualizarme entonces más tengo casi preguntas que de aclaración para entenderlo ¿no? en primer lugar me ha llamado la atención este que en la primera página de la tesis está que el trabajo está que se concentra exclusivamente en dilucidar una regla de estilo y ningún otro ¿sí? o sea en estudiar un estilo minuciosamente ¿sí? hasta ahí me hace acordar una parte de la forma porque es un estudio formal y una parte de la forma es ver hasta qué punto se repite cierto canon ¿no? este entonces es un estudio microscópico este y que recuerda a los estudios de historia para entrar en las metodologías de historia y del arte al método de Morelli que estudiaba cómo los pintores pintan las uñas los pelos los deditos y que tiene una gran utilidad para digamos para reconocer la autoría no la calidad artística ¿sí? y en la última conclusión en el último renglón de la tesis concluye con que este clasifica la obra de de Segarra dentro de la narración paramétrica y que dice la propuesta de Segarra identifica su película como una obra de arte cinematográfica original y pionera en estructura técnica contenido y estilo que es una apreciación general de la obra ¿sí? la artisticidad un poco creo que la doctora había hecho su pregunta por ese lado esto y el proyecto estaba centrado en un aspecto de la forma ¿sí? y el estudiar un aspecto de la forma me parece original y me parece de utilidad también y la utilidad que le veía era siguiendo a Morelli para identificar pero parece que va a ser un poco difícil porque se necesita el guión ya usted lo dijo entonces no se va a poder hacer más estudios parecidos porque siendo un estudio original necesita replicarse para ver su validez para ver la validez si de veras ese es el estilo de Segarra o es pura coincidencia sus hallazgos ¿sí? este y si se puede estudiar en otros cineastas como Octavia propuesto para ver si en qué se diferencia ahora revisando el libro de Borwell cuando habla de la narración paramétrica digamos esas categorías porque él hace cuatro categorías de narraciones y no se han basado en el análisis del guión y de cosas muy microscópicas sino más bien de aspectos macroscópicos nadie ha revisado el guión y la clasificación narración paramétrica es de ver la película entera ¿sí? de tal manera que usted mismo lo ha puesto en las conclusiones que la narración paramétrica se caracteriza porque hay cierto predominio del estilo sobre el argumento de tal manera que el estilo fluye y se convierte casi en objeto mismo de apreciación y de voz estético si se quiere ¿no? entonces he visto la película y mi impresión no soy experto en cine pero me da la impresión de que predomina el argumento antes que el estilo ¿sí? porque el argumento es repetitivo es constante ¿sí? esto ¿y en qué clasificación? entonces digamos en ese sentido hay una divergencia con el estilo de la narración paramétrica ¿qué otros estilos de Borwell dan más importancia al argumento según mi punto de vista según mi apreciación que al estilo creo que ahí habla uno de la narración histórico materialista ¿sí? que está ligado a las a la política marxista y al socialismo donde hay una repetición del argumento no se trata de desarrollar el argumento sino de repetir la revolución la revolución la lucha de clases y solo la revolución y el cambio de constitución lo único que va a cambiar ¿sí? es un argumento concreto y mi impresión de la película es que hay argumentos concretos solo la virgen nos salvará ¿sí? y se repite porque la situación de los niños es una situación de niños que tienen que ser padres de sus padres y la iglesia que quiere que sean niños y lo quiere meter a un sitio donde van a ser niños y los niños no quieren porque no pueden ¿sí? o sea se sienten incomprendidos por sus padres que los castigan y los usan como esclavos y por la iglesia que le quiere atribuir en vez de ayudarle a ser padres que es su obligación para la cual se dedica quiere que sean niños entonces están incomprendidos por todos solo la virgen nos salvará ¿sí? entonces es un argumento bien y bien cargado de de un lenguaje que podemos ver en nuestros micros lastimero y el contenido es el mismo ¿sí? voy a bailarles y espero que nos colabore que viva más te enfermo es de realidad entonces este de ahí que el cine de Segarra tenga un lugar en el cine peruano pero yo no sé si es el sitio la narrativa paramétrica y no más bien la histórica no digamos materialista sino digamos espiritualista católica que se yo entonces el libro de Borwell necesita una categoría nueva porque la narración histórico materialista habla de la narración como retórica ¿sí? es decir se trata de convencer y la película trata de convencer yo no sé yo no sé si lo consigue porque pinta una iglesia medio este medio común ¿sí? que no entiende bien a la situación de los niños esto entonces quién sabe si habría que crear una narración así que no sea materialista para poder incluir ¿sí? porque necesita un espacio diferente entonces esa es una opinión que no sé si puedo plantear la pregunta y finalmente quisiera hacer sí una pregunta concreta porque usted es este promotor de cultural ¿no? es este el curador del museo que hay en Trujillo y supongo que ahora que ha fallecido el maestro van a ver estos festivales de cine dedicados a él entonces mi pregunta concreta es en el supuesto de que va a organizar festivales de cine y quizás un premio el premio Segarra el premio Patito Feo el premio este de Huanchaco no sé este de su tesis ¿qué sacaría usted para incluirlo dentro de los requisitos para participar en ese festival y qué qué cosa de su tesis podría incluirlo como criterios para calificar a la mejor película ¿sí? ¿qué puede servirle para que pueda seguir promocionando ¿no? un arte que sólo ha quedado en el digital no sé yo no conozco mucho pero parece que sólo es arte digital y arte arte menor pero arte menor que tiene su puede decir existes porque ahí está pues bien eso es todo gracias muchas gracias doctor por su pregunta y por su detallado análisis de la película me parece maravilloso que traiga que haya tocado estos temas y vamos a responder primero hay que tener en cuenta que el consumo cinematográfico es un consumo que se aprende se practica y se aplica es decir las disposiciones del espectador y en este caso digamos me referiría a un libro como el de Pierre Bourdieu la distinción criterios y bases sociales del gusto tiene Bourdieu tiene desde el punto de la sociología del arte desde el punto de la sociología desde la sociología de estudio del arte sistemáticamente con esta visión distanciada un poco incrédula con respecto del fenómeno artístico y coloca dentro del campo artístico la fe del espectador dentro de la institución artística como uno de los principales elementos que le dan valor a las obras es decir las obras no tienen valor sino en la medida en que el campo artístico se las atribuye teniendo en cuenta esto él distingue entre estética popular que es aquella que efectivamente se finge en el tema es decir que mira como mira la visión cotidiana de las cosas es decir que mira la película y lo que ve es la escena que se ve en nuestros micros o en o en la calle ve al niño que es humbroso ve las contradicciones de la iglesia es decir que cuando mira mira la película como una excepción de la vida cotidiana esa mirada centrada en el tema es una forma de mirar no es la única forma de mirar hay otra forma de mirar que es la del distanciamiento estético naturalmente siendo yo un bajíster que ha sido un curso de doctorado en historia del arte y que ya tenía un capital cultural artístico mi padre profesor de educación artística naturalmente yo tiendo a mirar las cosas no como estética popular sino como distanciamiento estético es decir fijarme me fijo en el estilo de la realización de la obra de allí que tengamos una diferente visión de la circunstancia no significa que no exista el tema no significa que no existan estas propuestas que se vinculan con la realidad y que está maravilloso que usted indica perfectamente narración histórico materialista o una nueva categoría eso es absolutamente correcto en la medida en que se considera la obra no como no desde la perspectiva de distanciamiento estético sino desde la perspectiva del interés que normalmente estudia la comunicación de masas en la cual el impacto político de la narración es lo que se privilegia de allí que a nivel de estudio de las películas Borwell sea tan bueno como Einstein en la medida en que los dos quieren que la película haga su impacto político sobre quien la observa hay que tener en cuenta que la posición que yo ocupo también es política es decir la mirada del distanciamiento estético es la mirada burguesa que niega la función del arte en la realidad y entonces los trae todo hay un autor que es de apellido Comoli en uno de sus libros analiza eso dice hay un método de análisis de las películas en base a este lenguaje que es el de el del primer plano sin considerar el contenido del plano estoy totalmente de acuerdo con lo que usted indica desde esa perspectiva es decir de la perspectiva histórico materialista lo que usted indica es perfectamente correcto pero como yo estoy en la otra perspectiva es que he planteado el tema así y tengo la capacidad de indicar que sí entiendo la perspectiva histórico materialista y sus intereses y entiendo la posición que ocupo yo y la forma como lo he planteado no hay ningún desencuentro en principio además el estudio de las técnicas fílmicas se realiza en el conjunto de todas las escenas si fuese exclusivamente en algunas escenas y luego se generalizara la respuesta no tendría sentido es como lo que hace Borwell cuando habla de el estilo clásico de Hollywood y lo que él hace es asumir primero que hay un estilo y luego selecciona al azar películas para tratar de reconocer el estilo no tiene sentido lo debió haber hecho al revés bueno Borwell en ese sentido es tan propagandista como cualquier otro teórico soviético o de tendencia materialista una vez indicado eso hay que tener en cuenta también que yo al considerar todas las escenas estoy tomando la posición del académico no la posición de quien va a ver la película el académico tiene la ventaja de volver a revisar su tema una y otra vez y la mirada totalizante lo cual es contrario a la práctica quien realiza la acción ni siquiera está pensando que realiza la acción él hace lo que su disposición ha dado para hacer entonces son discursos absolutamente discursos que ocupan posiciones diferentes en el campo social y que están condicionadas por las funciones que realiza por eso es que hay esta diferencia de interpretación entre o diferencia de valoración entre posición histórico materialista o narración paramétrica la narración paramétrica está allí porque se ven las recurrencias en el uso de las técnicas cínicas políticamente naturalmente es una posición que privilegia eso ¿por qué? porque son los miembros de la sociedad que pueden permitirse ver todo como espectadores los que pueden fijarse en estas características por eso mismo esas características son las menos reconocibles al menos eso está claramente explicado porque bordió la distinción tomando en cuenta que me ha indicado que usaría yo de la tesis bueno hay que reconocer que hay diferentes campos sociales y un festival de cine personalmente aunque es un excelente método de promoción no me parecería bueno me parece una excelente idea que hay que utilizar adicionalmente a esa excelente idea del festival yo lo que propondría es que se sigan haciendo películas de Leonidas Segarra sin Leonidas Segarra o con el método de Leonidas Segarra dado que existen los cánones lo único que necesita es utilizar la misma técnica en la cual hay estos contrastes para hacer películas pero de modo totalmente consciente lo que quisiera cierto sector de la crítica naturalmente es hacer pensar que no se pueden hacer películas como las de Leonidas Segarra porque su cuerpo físico ha desaparecido dado que él tiene un estilo que el estilo es identificable que tiene métodos de producción eso sería me parece que uno de los caminos adicionales al que usted tan sabiamente indicado de los festivales es promover la creación de más películas de Leonidas Segarra con su estilo generalizando las técnicas que han sido descritas académicamente en este trabajo de investigación esa sería mi respuesta adelante doctor una cuestión informativa ¿cuál es la repercusión de la película en Bolivia? ¿cómo ha sido recibida la recepción en general? seguro que los oficiales van a decir que no ya se sabe pero más que la recepción oficial es la no oficial la que quisiera saber perfectamente la película se filmó en el año 2010 y aparece el padre Sebastián Obermeyer el padre Sebastián Obermeyer es un sacerdote del general Irmán que realizó obra caritativa en el alto construyó más de 50 iglesias el falleció el año 2016 a partir de la primera película colaboró en dos películas más con el señor Segarra luego de María y los niños pobres hicieron Virgen de Copacabana Historia y sus Milagros con un presupuesto de 10 mil o 12 mil dólares y luego Mamita no te mueras Virgencita de Urcupiña largometraje que se difundió en todo Bolivia es decir participó en tres películas dice usted está hablando de la recepción directa de María y los niños pobres la película fue exhibida en Puno el día de en noviembre del año 2010 el público naturalmente estaba dividido dependiendo de sus expectativas un actor que ha participado en otras películas de Leonidas Segarra quedó encantado con la película pero claro él es aficionado a las películas de Leonidas Segarra en general el público lo recibió bien pero naturalmente hay que tener en cuenta que al responder esta pregunta en la cual no se ha hecho un trabajo de campo y no se ha evaluado con índices claramente establecidos tiene toda es una respuesta absolutamente general vaga abstracta lamentablemente deberíamos buscar índices para hacerlo por ejemplo cuántos titulares de periódicos o cuántas páginas de periódicos en Puno salió durante la semana de exhibición salió en la portada del diario Correo de Puno anteriormente eso había salido en el interior del diario Correo de Puno también se hizo difusión en las radios era imposible no verlo se hizo difusión en la televisión tuvieron que enterarse si hubo más o menos asistencia a la sala durante las fechas la primera semana puede haber habido unas ah bueno pero ya me estoy extendiendo un poco más allá el tema de la investigación yo tendría que determinar cómo lo vamos a medir porque en Bolivia también hubieron publicaciones del diario de los diarios así que habría que analizar qué índices vamos a utilizar cómo vamos a valorar esto para poder dar una respuesta que entre dentro del campo académico y no quede en la lamentable generalidad de las ideas expresadas abiertamente muchas gracias muy bien gracias a usted doctor muchas gracias bueno revisando la tesis y creo que ya lo has mencionado Jorge se insiste mucho digamos en la cuestión del estilo el estilo que tiene Leonidas Segarra específicamente en esta película y me parece que queda claro digamos en cuanto a la producción digamos de la película en cuanto a la sintaxis narrativa porque te concentras mucho en el aspecto del guión o del argumento y cómo esto se formaliza digamos en el lenguaje del cine pero yo quisiera que pudieras escribir en qué consiste digamos la plasticidad digamos cómo se construye la artisticidad digamos Leonidas Segarra como productor de imágenes digamos como productor de imágenes ¿qué podrías agregar digamos a esto? Perfectamente el cine tiene la particularidad de mezclar imágenes es decir es en esa mezcla de imágenes en sucesión que se va formando un conjunto de ritmos y ese flujo está manejado de tal manera que solamente al término del filme uno puede reconocer sus recurrencias es decir uno como no conoce el espectador como no conoce los métodos de uso de las técnicas fílmicas no puede adelantarse al desarrollo de la obra en algunos casos sí en otros no en el caso de Leonidas Segarra y María de los niños pobres lo que se ve es que aquello que podría indicar que va a haber un nuevo uso de técnicas fílmicas se trata de oscurecer al máximo de modo que una vez terminada la película solamente el análisis y la reflexión nos pueden hacer notar que hay otro nivel de unidad distinto al de un flujo ya conocido esta capacidad de incertidumbre no es nueva es decir los líderes surrealistas entraban a la sala del cine cuando la película estaba comenzada observaban un poco de la película y cuando comenzaban a entender el guión el argumento el tema se retiraba porque lo que ellos querían captar era lo que consideraba una esencia en la película lo mismo ocurre con un cineasta como Orson Welles él entraba a funciones de cine continuado y se retiraba o sea veía la película comenzada y se retiraba cuando llegaba al punto en el cual había entrado esto para un autor como para un autor que se pide a Thompson probablemente influyó sobre la estructura de la película ciudadano Kane que es un conjunto de reminiscencias que pueden recrearse al infinito esto este fenómeno ocurre también con Fernando Gutiérrez que entra en la sala de cine y continúa la película de la niña se agarra entonces es esa capacidad de no ser predecible esa especie de forma que es identificada pero que se sabe que está formando algo es decir una forma que se oculta a sí misma hasta que termina la película y se analiza en este caso lo que constituye parte de la expectativa de cierto público naturalmente no es un público general no es y estas son imágenes o sea lo que quiero decir es la creación no está en la imagen misma sino en la relación de las técnicas fílmicas porque estas imágenes o sea estos estas relaciones de técnicas son las que generan el discurso plástico de la película bueno si desea alguna aclaración doctor ok me parece bien digamos lo que acabas de decir vamos a invitarte bueno a ti como magíster y candidato doctor y a los que están digamos en línea que abandonen la sala por un momento porque el jurado va a deliberar muchas gracias 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 muy bien siendo los 15 días del mes de enero del 2021 a las 11 horas vía Google Meet se reunió un jurado de grado integrado por los profesores doctor Héctor Honores Bajes presidente doctora Marta Barriga Tello asesora doctor Octavio Santa Cruz Urquieta informante doctor Luis Fernanda Villegas Fernanda Villegas informante y el doctor José Anticona miembro para calificar la sustentación de la test titulada estudio cinematográfico de Leonidas Egarra en la película María y los niños pobres presentada por el señor Jorge Luis Villacorta Santa Mato magíster en comunicación social convención en investigación en comunicación para optar el grado de doctor en historia del arte hecha la exposición y absuelta las preguntas formuladas por el jurado este acordó la siguiente calificación de acuerdo a lo establecido por el reglamento general de estudio de posgrado muy bueno dieciocho habiendo sido aprobada la asociación de la tesis el jurado recomendó que la facultad proponga que se lo otorgue el grado académico de doctor en historia del arte al magíster Jorge Villacorta Santa Mato así que felicitaciones Jorge eres ya doctor en historia del arte felicitaciones 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 muy bien habiendo leído el acta bueno entonces la sesión de la asociación del grado de doctor fluye muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego